Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este canal vamos a presentar en esta ocasión una videocámara de la marca Sharp formato Hi8 de la línea Viewcam el modelo que le asigna la compañía SL, vamos a hacer un zoom in V L-AH150 con pantalla LCD a color por supuesto de la línea Viewcam, Hi8 sonido mono-aural Hi-Fi la cual como podemos observar está en muy buenas condiciones, tiene su control remoto aquí está el remoto original y al fondo, acá está el adaptador de corriente ahí está, ya lo tenemos conectado al tomacorriente la videocámara también ya se encuentra conectada para hacer las pruebas necesarias en términos de lo que es reproducción y grabación de material videovisual ok tenemos tenemos seis videocassettes la mitad es en formato Hi8 aquí tengo tres videocassettes en formato Hi8 de varias marcas con material previamente ya grabado en todos los equipos otros tres videocassettes en formato Video 8 con material grabado obviamente en otros equipos también y un séptimo cassette en formato Hi8 con el cual vamos a realizar una grabación de este momento ok les quiero mencionar también que este tipo de materiales o de equipos videocámaras al ser enviados pues como todos saben están expuestos pues a malos tratos a tratos bruscos etc etc entonces siempre siempre será muy importante antes de reproducir los videocassettes cualquier videocassette meter un videocassette que no tenga nada grabado y rebobinarlo todo hacia adelante y volverlo a regresar por completo para que de esa manera se le tumbe cualquier tipo de suciedad partículas que pueda tener también se puede aplicar lo que es la técnica de un videocassette limpiador como lo es en este caso ok aunque esta limpieza se hace en seco ayuda mucho mejor aún lo que ayuda aquí disculpen el perrito que está ladrando al fondo ok bien una de las técnicas que ayuda muchísimo en este caso sería la de con un cotonete empapado de alcohol de 96 grados limpiar lo que son al interior ahorita les voy a mostrar más adelante los rodillos, los cabezales con mucho cuidado ok con mucho cuidado se tiene que hacer esa limpieza esa será la más este como les puedo decir lo más acertado ok pero las videocámaras como ya tienen cierto tiempo de antigüedad pues siempre al estar reproduciendo varios videocassettes puede llegar el momento en el cual se vuelve a asociar los rodillos por donde pasa la cinta y pues tienes que volver a ejecutar una limpieza en este caso vamos a realizar la reproducción de estos seis videocassettes y al final vamos a hacer una grabación para que vean que tal funciona ok entonces la pantalla lo suave de estas videocámaras es que puedes rotar así y ahí estás viendo la pantalla o puedes dejarlo así para estar filmando y desde abajo o estar observando o desde arriba también lo puedes estar haciendo así ok eso es lo suave de este equipo ok aquí vemos que es sonido hi-fi mono-aural los controles aquí dice hi-8 las videocámaras que son hi-8 van a aceptar lo que son solamente perdón solamente videocassettes en los dos formatos video 8 y hi-8 ok no van a aceptar cintas que fueron grabadas en digital 8 ok si tú tratas de reproducir una cinta que fue grabada en digital 8 simplemente te va a marcar como una distorsión o ruido en la pantalla no vas a escuchar ni observar nada ok hi-8 solamente son estos dos formatos video 8 y hi-8 ok bien entonces vamos a encender la videocámara ok ok ahí estamos en modo playback y eh toda la reproducción la vamos a llevar a cabo con el remoto ok entonces yo voy a abrir aquí para que salga el carretito y poder insertar el cassette ahí está entonces este es el sensor este círculo negro es el sensor del remoto debe estar despejado para que te pueda pueda captar bien la señal entonces vamos a comenzar con el primero video cassette que es el en 8 milímetros video 8 ok hablando en términos de calidad de reproducción video y audio es muy bueno el que ofrece esta videocámara ok entonces vamos a hacer así y vamos a darle playback playback ahí está está reproduciendo vamos a acercarnos ok y como la cinta fue grabada en video 8 no aparece al centro en la parte superior no aparece el el símbolo de high 8 ok ahí está reproduciendo este video todo bien puedes subir bajar el volumen con tu control gamoto sin ningún problema ahí está que por cierto tiene muy buen volumen y la calidad de imagen también es muy buena ok ahí está vamos a detenerlo y ahora vamos a ir con otro videocassette ok esto lo vamos a dejar acá en la parte de atrás vamos a ir con un segundo video 8 este es de la Sony el primero fue TDK y vamos a ver ahí está siempre presionar donde diga push aquí dice un aviso que dice push no presionar en cualquier parte porque puedes dañar el carrete del del cassette ok playback ahora playback ahí está si se fijan el sonido es muy pero muy claro y fuerte vamos a ir con el tercero otro más de Sony en video 8 ok todo lo estamos haciendo con el remoto ok 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 Hasta ahí llegó la grabación Vamos a regresarla un poquito Está rebobinando Vamos a darle otra desplay Vamos a darle stop Y vamos a ir ahora con Bueno, ya se fue el tercero y último De los cassettes en formato 8 milímetros Ahí está Lo dejamos acá en la parte posterior Y ahora vamos a seguir con Los tres video cassettes en formato Hi8 Vamos a poner a este lado Este es uno de los estudiantes Cerramos Ok, por si hay dudas que si los controles de la propia videocamera funcionan Te lo vamos a dar play Lo sostengo aquí para que no se vaya a mover Pero este es el botón de play Ahí está, play Y ahí aparece en la parte superior el símbolo de Hi8 Ya lo vieron donde está Hi8 Este Ok La cinta lo detecta que es el Hi8 Ok Ok, aquí manualmente yo le puedo bajar el volumen también Aquí Subirlo Ahí está la calidad de video, todo muy bien Ok Vamos a darle stop Ok Voy a dar solamente Así nada más como que lo cierro y lo vuelvo a abrir Para que detecte Ok Vamos a sacar este cassette Es el primero del Hi8 El segundo video cassette Ok Hi8 también Vamos a darle play con el remoto Lo mismo Lo mismo Vamos a sacarlo Vamos a ir con el tercero y último De la prueba Otro Hi8 Ok Play Ahí está Ok Stop Ahí está Están los tres de Hi8 Aquí habíamos dejado los otros tres de video 8 Ok Entonces Ya tomamos esto Ya pudimos observar que Tres videocassettes que fueron grabados pues en cámaras diferentes Tanto en video 8 como en Hi8 Los puedo leer sin ningún problema Con excelente calidad de audio e imagen Ok Ahora vamos a ir con el séptimo cassette que les había comentado Este lo vamos a dejar solamente Para efectuar una grabación Ok De hecho lo vamos a cerrar aquí Ahí está Entonces vamos a regresarlo Ahí está Ahí está Todo bien Ya se detuvo Y lo detecta precisamente que es Hi8 El cassette que acabo de introducir es en formato Hi8 Ok Es que la cámara si lo está detectando bien que tipo de formato de cinta es Ok Entonces lo vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejarlo apuntando para allá A ver Para ello voy a cambiar a modo cámara Así y hacia abajo Ahí está dando imagen Déjenme A ver Ahí está Ahí están viendo más o menos que está dando la imagen Miren ahí está Estoy Estoy apuntando al tomacorriente que está ahí ¿Veis? Ahí está Ok Si está dando imagen Todo bien Entonces por ejemplo Yo lo voy a dejar así Ahí ya Estamos aplicando el zoom manualmente Entonces Vamos a ver si lo ok Si lo podemos hacer así Ok Bueno Bueno Lo vamos a dejar así Ok Entonces Vamos a grabar Ahí está grabando ya Ahí está grabando Hi8 Ok El botón Ahí aparece el círculo de rec 32321 Grabación de prueba Grabación de prueba Vamos a hacer un zoom Con el remoto Ahí está haciendo zoom Ok Vamos a mover un poquito aquí la videocámara Ok Vamos a darle otra vez un zoom Ok Ahí está auto enfocando Todo muy bien Zoom out Ahí está Enfocó perfecto también Y Vamos a finalizar Ah perdón Finalizar Ahí está Pausa Ok Ahí ya está pausado Entonces Vamos Ahora a cambiar Al modo VCR Está cambiado Al modo VCR Vamos a regresar Vamos a regresar la cinta Ok Solito se detiene Esta videocámara Cuando se termina De reproducir La cinta Llega a su final Solito se rebobina Ok Entonces vamos a Vamos a ver lo que grabamos Play Ahí está grabando ya Ahí está grabando Hay 8 Ok Ahí aparece el círculo Rec 3, 2, 3, 2, 1 Grabación de prueba Grabación de prueba Vamos a hacer un zoom Con el remoto Ahí está haciendo zoom Ok Vamos a mover un poquito aquí la videocámara Ok Vamos a darle otra vez un zoom Ahí está autoenfocando Todo muy bien Zoom out Ahí está Un poco perfecto también Y Vamos a finalizar Ah perdón Finalizar Ok Ahí está Ahí se había finalizado Vamos a regresar otra vez la cinta Ok Ahí ya se detuvo Bueno Vamos a sacar la cinta Y en efecto es una cinta En formato Hi 8 Ok Hace unos momentos había Aparecido aquí el símbolo del Hi 8 Y cuando la cinta es solamente En formato video 8 O el puro 8 encerrado en un cuadro Pues no se pinta El símbolo que vimos hace rato de Hi 8 No aparece Ok La videocámara Como pueden ver Pues sí está capturando Muy bien Lo que es Está capturando muy bien Lo que es el El audio video Maneja niveles de Audio e imagen Muy buenos En realidad no le pide nada A otras videocámaras Este modelo de Sharp Es un modelo Muy recomendable Muy fácil de usar Con muy buenos resultados Y bueno La recomendación Como les había mencionado Antes de proceder A reproducir O hacer una transferencia Es recomendable Introducir un video que hacer No importa si es Hi O video 8 Introducirlo Adelantarlo todo Y volverlo otra vez Y volverlo otra vez a regresar Para que Los rodillos Y el propio cabezal Se le Se le quite Cualquier impureza Que pueda tener Ok Es algo muy normal Que pasa En estos equipos Aunque Lo más recomendable Es tener un cassette Limpiador Y más recomendable Aún todavía Es dar una limpieza De forma manual Con A base de alcohol Que les digo Pues es Es un procedimiento Que se tiene que hacer Con mucho Pero mucho cuidado Para evitar Dañar Ya sea lo que es El mecanismo Del cassette O los propios Rodillos Piezas internas Ok Pero en este caso La videocamera Esta aceptando Muy bien Los dos tipos De cinta Que es el Video 8 El Hi 8 Esta respondiendo Muy bien Con su remoto También Todo esta Excelente Con esta videocamera Ok Bien pues De esta manera Llegamos al final De el video Si les gusto Si les fue de utilidad No se olviden De darle like Compartir Suscribirse Para Estar al pendiente De nuevos videos Muchas gracias A todos Gracias por su atención Que estén muy bien Nos vemos Hasta la próxima Gracias